Estamos en Palermo, pero podríamos estar parados en cualquier punto de la ciudad, porque vamos a hablar de una problemática que sufrimos todos. El olor que hay en la ciudad. Seguramente a ustedes les pasó salir a la calle en su barrio y sentir olor a basura. Crecen las denuncias de los vecinos con respecto a este tema. ¿Qué denuncian? El uso incorrecto de los contenedores. Ya sean estos que vemos en imágenes, que son más pequeños, y unos nuevos que son un poco más grandes, que son de color negro, y que están en sectores de la ciudad donde se acumula más basura. Claro, ¿qué pasa? Dice que en realidad el camión no los limpian correctamente, que se vacía, pero que no llega a limpiarse del todo. No pasa tanto con estos pequeños, sino con los que son un poco más grandes. 15.000 denuncias hicieron los vecinos el año pasado en el Ministerio de Espacio Público, y no hay respuestas. Y lo cierto es que en lo que va del año se siguen haciendo denuncias. Por lo menos 3.000 denuncias ya se han hecho y estamos en marzo, arrancando marzo. Claro, piden una respuesta. Todos queremos sentir que no hay olor a basura en la ciudad. Lo cierto es que por ahora Soledad está complicado en resolverlo. Es una realidad lo que estás marcando. Es como un problema que tiene varios condimentos. Por un lado la gente saca la basura a la hora que se le antoja, y quizás si ya pasó el encargado del edificio, la bajan directamente al contenedor, se sacan el problema de encima, lo sacan de la casa, pero la realidad es que esa basura va a pasar ahí largas horas, y obviamente con calor y en cualquier momento del año en realidad va a generar olor. Lo que decís de limpiar los contenedores también es cierto, porque muchas basuras en realidad se rompen, las bolsas se rompen, los desechos quedan en el contenedor y eso, claro, se descarga, pero queda ahí con toda la suciedad. Que hay olor, hay olor, lo vivimos todos. Hay cuadras en las que no se puede pasar o tratás de aguantar la respiración porque es insoportable.